Estamos con Roberto Guzmán López, quien fuera jugador profesional de la tercera y segunda división con los Petroleros de Poza Rica. Roberto, también con los Delfines de la Universidad Veracruzana. Lograron con los Petroleros de Poza Rica el ascenso histórico a la segunda división, derrotando en ese tiempo al equipo de Celaya, Beto. Un encuentro donde tú fuiste parte fundamental en el triunfo del equipo de la Urbe Negra. ¿Qué nos puedes señalar al respecto, Beto? No, fue una época muy bonita. Fue en la final, fue en el torneo 1981-1982. Más o menos fue como en junio del 82 que nos coronamos en ese tiempo. Traíamos un buen equipo dirigido por el señor, que en paz descanse, Florentino Vázquez Esperanza. Un equipo plagado de jóvenes que llegaron algunos ahorita todavía a nivel profesional. Con Roberto Ron, que jugó en Morelia, y en la selección, y José de Jesús Torrujo, que es auxiliar y entrenador de porteros del Piojo Herrera. Actualmente en Tijuana, y anteriormente en la selección nacional de México. Un equipo plagado de gente inexperta, porque teníamos dos años de tercera división. Y dar un salto a la antesala de la primera división profesional, porque como tú sabes, en ese tiempo, la segunda división se dividió en segunda A y segunda B. Nosotros ganamos el torneo tercero y llegamos a segunda A, que es la división de ascenso próxima a primera división. Pues importante, sin duda alguna, Roberto. Y sobre todo, el logro más importante que ha dado el deporte allá en Poza Rica. Actualmente estás entrenando el selectivo del COBAEP, que va a estar presente en futuras competencias. ¿Qué nos puedes mencionar? Así es, Chego. El año pasado participamos, llegamos a la final, desgraciadamente se perdió en penales. Ya sabes que penales ya es una... dicen que es un error, es un volado, pero es falta de técnica. A veces, muchas veces, en el golpeo del balón. O cambiar tu forma de tirar un penal. Nos ha pasado a nosotros, hasta personalmente hemos cambiado la forma de tirar penales. Y sí, efectivamente estoy entrenando a una preselección del COBAEP. Sus eventos son reuniones de zona. Se hacen ya sea en Izhuatlán o Chicontepec o Tamiagua. Son en el mes de marzo, abril, por ahí, más o menos. Entonces, lo estoy preparando y ahorita aprovechando que tengo mi ciclo vacacional en la empresa donde laboro, que es FEMEX. Pues el reconocimiento, Roberto, para ti, porque ha sido uno de los pocos jugadores alamenses que han llegado al profesionalismo. Y, pues, sobre todo, destacando tu trayectoria, ha sido reconocida tanto en Costa Rica como en esta ciudad de Álamo de Mapache. ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes? Gracias, Chego. Gracias por tus palabras. Y decirle a los chavos que nunca es tarde, desgraciadamente crecen sin fundamentos, sin bases. Y es bien difícil a esta edad empezar a enseñarles lo que no aprendieron de chavitos. Pero que se acerquen con toda confianza a algún consejo, alguna práctica que quieran hacer con uno. Pues pueden ir a asistir y verlos o integrarse a la selección o a la preselección, que no sean de la escuela. No pasa nada con que vayan, al contrario, entre más chavos haya, mejor. Pues gracias, Roberto, por tus palabras. Y deseamos el éxito esperado en el evento futuro con el equipo del Cobajeto. Gracias, Chego. Gracias. Un saludo para la afición y para tus televidentes.